10 sillas de ruedas, 5 caminadoras y 5 tablas. Esta fue la donación que hizo la Asociación de Costa Rica en Atlanta, Estados Unidos, al hogar de ancianos Monseñor del Finquezada, ubicado en Barrio Loburdes, en Pérez Celedón. Este equipo fue adquirido con fondos que los miembros de la agrupación generan por medio de diferentes actividades. Esos son fondos que nosotros recaudamos en el estado de Georgia, diferentes eventos que hacemos, los traemos para hacer donaciones de diferentes partes del país. ¿Por qué escogieron este hogar? Este hogar nosotros escogimos porque el Ministerio de Salud nos manda una lista de todos los hogares más necesitados de equipo para los viejitos. Entonces nosotros buscamos el más necesitado y buscamos uno para cada provincia, digamos. En el hogar se mostraron muy agradecidos por esta donación, ya que permitirá un mejor traslado a los 78 adultos mayores que residen aquí. Para nosotros es muy importante porque llega a satisfacer muchas necesidades que siempre tenemos dentro del hogar. Son equipos muy caros, digamos que para nosotros adquirirlos tendría que ser como por proyectos. Y entonces que llegue así, pues imagínense, es muy muy importante. Desde que nació la agrupación en el año 2013, esta es la primera vez que realizan una donación en este cantón. En Pérez Celedón es la primera vez, pero yo creo que nosotros en el, no sé si fue en el 2013, no sé, 2014, no sé cuándo fue que mandamos una donación a la Cruz Roja. Entonces, porque algo pasó, entonces mandamos una donación. Pero es la primera en Pérez Celedón, es la primera en Pérez Celedón, pero es la sexta donación de la Asociación de Costa Rica. Se llama Por una Vida Más Digna, para ayudar a los ancianos. Ahorita sí tenemos planeado otra, seguro lo más pronto posible, sé como para el mes de mayo puede ser. Nosotros tratamos de hacer una o dos los primeros años desde que se armó la asociación, que fue en el 2013. Pero tratamos de hacer este año 2018, queremos hacer por lo menos unas cuatro donaciones. ¿Qué significa para ustedes eso? Oh, es algo espectacular. No solamente venir a compartir con los señores mayores, sino también la satisfacción que uno siente de ver cuando ellos reciben el regalo que uno les da a ellos. Cabe indicar que como parte de la entrega, los tres miembros de la asociación presentes aprovecharon para compartir y hasta bailar con los adultos mayores. De esta manera, la Asociación de Costa Rica en Atlanta apoyó una vez más a los hogares de adultos mayores del país. ¡Gracias!